Música Un código de bandera que desde ya hace dos años está implementándose en las playas argentinas que es la bandera negra con el rayo, siempre que tenemos tormenta hay un aviso en el cual vamos a colocar esa bandera y donde vamos a solicitar que toda la gente se retire directamente de la playa para, más que nada para precaución, ¿sí? porque podemos tener alguna caída de rayos.